Muy buenos días. Como siempre les comento algo de lo más significativo ocurrido durante el día de ayer sobre el territorio nacional. En el caso de la tarde de ayer podemos apreciar en las imágenes de satélite meteorológico que aunque se alejaba del huracán Ida sobre el territorio nacional, continuaron influyendo sobre el occidente de las bandas de alimentación externas de este sistema, causando numerosos chubascos y lluvias. El acumulado más significativo por las redes de estaciones meteorológicas de 62 milímetros en San Juan y Martínez en Pinar del Río. También les comento que durante la noche de ayer sobre aguas del Atlántico Central se formó la depresión tropical número 11 de la actual temporada ciclónica. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se encuentra sobre aguas del Atlántico Norte, por lo que solo es de interés para la navegación, al igual que la depresión tropical número 10 que continúa sobre aguas del Atlántico Central. También por acá podemos apreciar al huracán Ida, que ahora es un huracán de gran intensidad, categoría 4 de la escala Saffir-Sinson, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y se pronostica que durante las próximas horas pudiera ganar algo más en intensidad antes de tocar suelo por el sur de los Estados Unidos. Sobre el territorio nacional se impone la influencia de las altas presiones y disminuye para hoy la probabilidad de lluvias en casi todo el territorio nacional. En las imágenes de satélite meteorológico podemos apreciar cómo a esta hora predominan los nublados medios y altos, pero que no producen lluvias. Tendremos entonces en el pronóstico del tiempo que estará mayormente nublado durante la mañana en la región occidental y con sol y algunas nubes en el resto del territorio. Ya en la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades, principalmente del sur oriental, donde puedan ocurrir aislados, chubascos y lluvias. En la noche tendremos que predominar a la poca nubosidad desde Cienfuegos hasta Holguín y estará parcialmente nublado en el resto del archipiélago. Los valores de temperaturas máximas durante la tarde de hoy estarán entre 32 y 35 grados Celsius, mientras la noche también será calurosa con valores de temperatura ambiente entre 25 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y del este al sudoeste en la tarde en el occidente, del nordeste al este en zonas de la costa norte del central y oriental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos que continuar el oleaje en el litoral suroccidental, mar tranquila en el norte central y poco oleaje en el resto de las costas, aunque ya en la tarde se incrementa también oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En resumen, para hoy tendremos nuevamente un día caluroso con aislados, chubascos y lluvias. Esto es todo. En cuanto al tiempo, que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima. Gracias por ver el video.